¡Ven a palmar es vos! Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Pues tenemos una importante entrevista con un alto dirigente político. Vamos a recordar un poco algunos datos de su trayectoria. Bueno, comencemos del año 1998 a 2001, fue alcalde acá en San Francisco de Macorís. En el año 79, gobernador de la provincia de Duarte. Para el año 96, presidente y fundador del equipo de pelota Los Gigantes de acá de San Francisco. En los años 1982 al 94, diputado de la República Dominicana por la provincia de Duarte. 2001 al 2003, secretario administrativo de la presidencia. En el año 2003 también, presidente del plan Renove. En el 1981, administrador general de INADI con rango de ministro. Y en el 2004, el más reciente cargo, director general de migración. Alto dirigente político. Ha sido noticia en esta semana pasada porque estaba en el Partido Revolucionario Moderno. Y luego, ahora entonces ha decidido retornar al Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días, Don Siquio. Fundador también de este partido. Fundador de este partido también. Así es. Bienvenido de mañana, Don Siquio, NG de la Raza. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Y dando la cara, como siempre, en todos los pasos políticos. Y todos los pasos de la vida que yo acostumbro dar. Así mismo, es importante. Bueno, licenciado, usted nos distingue a todo el mundo en la trayectoria política, en la entrega, en el desarrollo de todo el país, especialmente la región y San Francisco de Macorí, el deporte. ¿A qué se debe este nuevo cambio que hace como político? Retornar al PRD. Mira, eso sí es sencillo. Yo creo que tú eres uno, aunque me estás entrevistando, el mejor testigo que puede haber de este paso que yo doy. Este paso que yo doy, yo, el mayor colaborador para que hubiera un cambio generacional de dirigente en mi partido, yo puse el primer ejemplo. Lo cual, no presentándome como candidato con todas las posibilidades de ganar y de perder también, porque eso es la competencia. Por supuesto. Y yo, 30 y pico de años dirigiendo un partido, entre los cuales le dimos triunfo y tuvimos derrotas también, porque yo hablo de lo bueno y lo malo. Siempre siendo un fiel cumplidor de mis obligaciones políticas. Y entonces, pues yo me presento a una candidatura nacional, porque yo, siendo presidente del antiguo PRM acá, yo era miembro nacional de la dirección ejecutiva de nuestro partido, que es el más alto organismo de ese partido, que es el grupo, que era de los 50, que ahora es de 52. 52, porque decidieron no tocar ninguno de los 50 y agregarle al nuevo presidente y la nueva secretaria general, el senador Paliza y la señora Carolina Mejía. Bueno, dicen los que estaban dentro del grande injusto que aquí se creó, donde compitieron 126 aspirantes a su secretario y 109 a vicepresidentes. A mí me dijo alguien de lo que está dentro, me dijo, el tercer día, te felicito de antemano. Y yo, ¿y qué? ¿Por qué tú me dices eso? Es que de todo el país están llegando votos a favor tuyos. Tú prácticamente eres un ganador. Todo el mundo dice que yo gané, pero cuando se hizo una cuestionada reunión de cuarto frío, de esos que acostumbran a hacer, apareció un listado, hubo mucha indelicadeza, como cuál, no llamar a personas que sacaron los votos que yo saqué y venir y decirme, sin que usted sacó tantos votos. A nadie le dijeron. No se llamó a nadie, ninguno de los candidatos. A nadie se llamó, se anunciaron los ganadores. Ya. Y se le fue, parece que se le fue, se le rodó el lápiz. Entiende usted que ese ejercicio que debió ser democrático, no tiene credibilidad. Se convirtió en una polémica y en un cúmulo de disgustos de distintos dirigentes de todo el país, que no tuvieron la delicadeza de decirle cuántos votos sacaron. Ya. Licenciado. Entonces, permíteme. ¿Cómo no? Para terminar esa etapa. Entonces, finalmente, convocan y deciden dejar los 50 que habían en la dirección ejecutiva. Eso no lo llevaron a votos, ni lo llevaron a la convención. ¿Quién lo decidió? Cuarto frío otra vez. Vamos a decir, en este caso, los dueños, hay chonitas principales de ese partido. Que son mi gran amigo, y a quien yo le debo mucho en política, el ingeniero y ex presidente, Hipólito Mejía, y él es candidato presidencial de las últimas elecciones que participamos, el licenciado Luis Avila, de los cuales yo soy amigo y sigo siendo amigo, aunque ya no estamos juntos. Porque yo soy un dirigente político y una persona que no acostumbro a hablar más ni de la institución donde he estado, ni de los amigos que he cultivado ahí, y dirigentes. Ahora, yo me fui desgustado, y me fui con razón. Porque yo me fui, pero a mí me sacaron. Ajá. Sí, a mí me sacaron. ¿Cómo fue esa razón? Explique. Pues no te lo voy a explicar muy fácil. Yo te estoy diciendo que hicieron una reunión de cuarto frío, a la cual a mí no me convocaron. A mí no me dieron una explicación, no me dieron una llamada. Yo dije, pero ven acá, porque yo estaba en un grupo de 50, que yo no tengo un amigo ahí. Yo, el que era amigo de ellos era yo. Y yo puedo decirle al país que yo le hice un trabajo. De eso, que muchos dirigentes que no tienen mucha voluntad de trabajo, la hacen como irme a Montecriti, a la provincia, y arreglarle un problema. Irme a la vecina, hermana Mirabal, provincia, y ordenarle unas diferencias que había. Y así hice muchísimos trabajos internos. Y fui siempre una voz responsable cuando tenía que decir la verdad. Aquí se llamó un litigio de dirigentes de que esto vuelve como cuando estaba anteriormente. Y yo le dije, bueno, yo no puedo decir otra cosa que no sea lo que yo. Yo participé en esa decisión y la verdad es esta. Ese tipo de voz en un partido, gente que no le tiene miedo a nadie dentro de los partidos, por los cargos, carguitos que puedan haber. Se llama Siquio NG de la Rosa, que siempre ha trabajado de frente a la verdad. Entonces, cuando de esos 50 que yo era miembro, a mí me tienen, entre Luca y Juan Mejía, como dicen, activo, no activo, viejo roble, no viejo roble. Pero yo vi que dejaron los viejos roble. Gente distinguida que merecen que estés ahí, como don Rafael Abinader, el papá de Luis, doña Evelice, doña Milagro, Hugo Tolentino, Tirso Mejía, Fafa Tavera, Vicente Sánchez Barret. Yo dije, pero yo no estoy ni en los viejos roble, porque a eso lo dejan, que merecen estar. Yo estoy diciendo, pero a mí me sacan. Entonces, a mí me sacaron. Ahora, que él diga, si a mí me sacaron o no me sacaron de ese organismo, él, que es un dirigente del PRM, ¿me sacaron o no me sacaron? Totalmente. Con la diferencia, que esa no la puede contestar, que a mí no me llamó nadie. Y perdió. Hasta tanto, no sugiere el rumor de que a mí me estaban buscando de mi viejo partido. De que se iba. Y entonces ahí comenzó a buscarme. Y precisamente de eso. Y a visitarme como hicieron. De esa salida, nueva vez, del Partido Revolucionario Moderno, donde usted fue fundador. Y ahora retorna al Partido Revolucionario Dominicano. Pero recibieron con bombos y proteínos. Así lo vimos, lo vio el país, lo vio el mundo. Y le recibieron muy bien. Ese partido, el PRD, que nunca se pensaba que iba a estar aliado al partido del gobierno, al partido de la liberación dominicana. Aliado. Entonces ahí estamos viendo imágenes en el momento en que le levantaron la mano y usted fue fundador y recibido. A Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, mucha gente le critica. Y dice que él solo busca lo de lo suyo, que es un empresario. Y que entonces se habló mucho en los medios de que usted iría a lo mismo a buscársela. ¿Qué tiene que decir de esas opiniones que se han dicho en los medios de comunicación? Yo no me fui solo. Ni tampoco visité a un solo dirigente para que se fuera conmigo. Yo decidí eso en dos días, de martes a jueves. Cuando yo llamé dos amigos y les dije, señores, todo seguirá igual, yo me voy para mi partido, mi vieja casa política. Retornó a su casa. Esa parte se entiende. Esos dos que yo llamé, yo me voy contigo. Entonces me llamaron, mira, se va a volanito, se va a volanito, se va a volanito. Y te voy a decir, para no mencionarlo todo, pero gente emblemática se fueron. Se fue presidente de una zona. El licenciado retornó a su partido. Una secretaria del alcalde. Permítame. Retornó a su partido el licenciado Juan Fermín, presidente de la zona C. La encargada de las mujeres, la licenciada Ana Celia Cabrera. Un ícono aquí del partido en los trabajos políticos, electoral y eso, que ahora mismo le negaron darle cargo de operación. El licenciado Gervasio de León. Gervasio. Se fue. ¿Qué diría Cultura? Conmigo, porque yo no estoy diciendo que se fue, se integró al PRD, también, jóvenes como Omar Javier, Claudia Maza, ícono de este partido, con historia. El secretario de la zona J, pero yo no he llamado a nadie. Su salida lo motivó a ellos. Entre otros, porque hay más, la propia Nati, que tú me hablabas, que es una gran dirigente política en la zona Q. Pero yo no estoy mencionando aquí, porque no quiero mencionar nombres, porque se están quedando muchísimos, que se fueron a su partido. Por ejemplo, ícono de Eduardo y Francisco. Lely Santana. Encargado de barriar el comunal, siempre, eternamente. Esos decidieron volver conmigo a su partido, porque ellos entienden que yo soy un dirigente, que le doy la cara y distingo y categorizo los dirigentes. Pero en la capital y otra provincia ya me están llamando, que los lleve a su partido, en otra parte. En una palabra, a mí me dijo alguien, que me voy a recibir el nombre, los partidos no saben lo que piden hasta que no se le va a ir. A mí, comenzaron buscando la armonía, porque yo te dije, no me presenté para que viniera una nueva ola de... Y ya hay un cambio, hay un cambio, de entre lo cual el propio Fulvio es un distinguido dirigente de actuaciones modernas. Hay una nueva cara, ahí está el Ramón Antonio Félix como secretario general, y ahí está el diputado Romero Cava como presidente. Entonces, él con todos estos dirigentes, son la nueva cara del partido. Bueno, ya la cara de Siquio estaba para ellos, sin que se dijera, como algo que ya pasó. Pasado de moda. Pasado de moda, eso se parece. En unas elecciones donde, porque la gente no entiende que la gente se cae y se levanta, se levanta y se cae. Eso es la vida. Y la gente no calcula eso. Eso es la vida. La gente no calcula eso. Lo importante es levantarse. La conclusión tajante fue que a mí me sacaron. Licenciado. Porque cuando a mí me sacaron de la dirección ejecutiva, yo quedé sin ser miembro ni siquiera de una zona del partido. Del comité que yo... Lo dejaron en el aire. Me dejaron totalmente en el aire. Ese es un activo que no lo necesitamos. Ahorita tú dijiste que yo fui presidente fundador de los gigantes. Cosa que la política no se puede ligar con el deporte. Pero qué pasa, los fundamentos de ese deporte. Es un poco de su historial. Los fundamentos de ese deporte. No, porque yo hice algo más importante que eso que yo... Cuando yo fui presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Duarte, en esa directiva se hicieron aquí los primeros Juegos Bartianos de esta provincia. ¿Eso fue en qué año? En el 70 y pico. En el 70 y pico. Están rindiendo. Lo firman por un año para ver. Sí, para probar. Si no, lo dejan fuera y lo mandan para AAA. A mí, no solamente me mandaron para AAA, a mí me dejaron fuera de la nómina. De la nómina de dirigencia. Y entonces, si a ti no te quieren ni te necesitan, donde tú estás, y te están llamando de tu vieja casa, donde yo no he encontrado un extraño, porque todo lo que me recibieron a mí, yo lo conozco y ellos me conocen a mí. Claro. Y entonces, el momento que yo aprovecho es de un presidente de un partido que le ha hecho dos aportes a la República Dominicana, que pasará la historia, y materialmente lo van a disfrutar mucho los dominicanos, que es como canciller. Porque uno debe decir la cosa positiva de los hechos que hacen los hombres y las mujeres. Es llevar a la República Dominicana a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cosa que la estábamos buscando de los primeros gobiernos de Balaher. Porque en la época de la dictadura de Trujillo eso era imposible, con las confrontaciones que tenía Trujillo. Y cuando comenzó el doctor Balaguer en su primer gobierno, después de la dictadura, cuando, para hablarte con precisión, estaba como canciller el doctor Víctor Gómez Reyes, que se andaba buscando ingresar a la República Dominicana, a ese organismo, que en la gestión del canciller Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, logramos eso. Somos hoy flamantes miembros, no permanentes, de las Naciones Unidas, de esa organización. Pero, dame decirte lo siguiente. Para el turismo, para el comercio, para la exportación, para los intercambios culturales, deportivos, la ganancia que este país va a tener con la segunda economía del mundo, que se llama la China continental, la República Popular China. Esa fue una gestión de mucha inteligencia. Licenciado, vamos a permitir que nos traigan el cafecito. Sí, como nos dice, mucho valor, déjame terminar esta parte. De mucho valor del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Así que yo me he ido a mi vieja casa, a mi viejo partido, que está dirigida con un hombre que se está renovando y le está aportando al país cosas de vital importancia para el desarrollo de la República Dominicana. Licenciado, ¿qué opinión nos merece que el diputado Santos Ramírez de Baní pasara ayer del PRD al PRM con toda su gente? Derecho que ellos tienen, debe estar ejerciendo el mismo derecho que yo estoy ejerciendo. Exacto, a lo inverso. A lo inverso. Uno se va, que otro llega. Eso es, como es que un pecado, no. No, él hizo un análisis político individual y tomó esa decisión. Tan sencillo como ese. Porque mira, usted está frente a alguien que yo diría, porque el doctor Peña Gómez va a seguir siendo mi líder, histórico. Yo lo perdono porque hay mucha gente que... Sus últimas palabras. Solamente yo sé, antes de estos momentos, lo que opinaban de mí. Y van a seguir siendo mis amigos. Y tú nunca me vas a oír a mí hablar mal de ninguna organización que yo he permanecido. Y mucho menos de los dirigentes. Esos dirigentes que yo dejo en el PRM siguen siendo mis hermanos, mis amigos del alma. Ahora, yo me he ido también donde hermano y amigo del alma, que ahora estamos coincidiendo en una posición política. O sea, licenciado, que usted ve como algo totalmente normal, natural, el cambiarse de un partido a otro. No, yo no lo veo normal porque yo tenía... Mira, la historia política mía es que yo me integré a mi partido que he vuelto. Días después de haber llegado al país, en el 61. Yo soy el más viejo militante activo que hay en el PRD y también en el PRM, si es que lo ligan en una circunstancia. Porque todos son respetables, que yo te vería, y honorables, intelectuales. Y que muchos le aportan a todos en la República Dominicana. Pero ellos entraron uno o dos años después que yo otro día de diferencia, igual que yo. Yo estoy diciendo... Entonces yo nunca me había movido de ahí. Yo me he movido por una circunstancia política del momento, del PRD al PRM. Se fueron muchos amigos del alma, el mío, y coincidimos, pero no es que yo ando brincando de partido a partido. No, 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 en el caso suyo no, pero ahora mismo acaba del diputado irse con su grupo y volver al PRM. Entonces por eso la pregunta, de que muchos hacen esto, cambian como si fuese... Le voy a agregar una verdad. Le voy a agregar una verdad más. Bueno, hay alguno de esos que yo no lo estoy criticando, ni tampoco puedo decirlo como una acusación formal. Mira, hay muchos diputados que se han ido... Los pocos que se hayan ido del PRD al PRM. Es que ellos ven una posibilidad, dependiendo de la provincia donde están, porque tú sabes que aquí hay provincias que lo que se eligen son dos diputados. Sí. Y hay poca diversidad de aspirantes. No es como este municipio y provincia, que tú encuentras aquí muchas mujeres y hombres que califican, tienen capacidad para optar y buscar una candidatura. Pero en esos municipios pequeños, de lo cual... No hay opciones. Si yo me voy de este partido, ¿para qué partido? Tiene más posibilidades. Ahí yo tengo más posibilidades de ser candidato. Eso es cierto. Y él sabe lo que yo estoy diciendo. Él sabe lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, yo le entiendo perfectamente. Así es. Muy bien. Finalmente, entonces, ¿qué pasará ahora en el PRD? ¿Hay una designación, un cargo para usted en esta alta instancia? O algún cargo público. Yo me fui, yo me fui sin ningún tipo de condición. Yo me fui sin poner condición. Eso se terminó de martes a jueves. Condición ninguna, una condición, que me dejen trabajar dentro del partido. Fíjate que todavía ni he llamado los jefes políticos de ese partido aquí. Y yo no vengo a quitarle puerto a nadie, ni de dirección política, ni de nada. ¿Algún cargo público, licenciado? Yo no he negociado nada, ni he pedido nada. Lo han llamado aquí de la... Ahora, yo... Los dirigentes del PRD aquí lo han llamado. Han saludado su llegada. En crecimiento, a intentar poner en crecimiento, el PRD. Los dirigentes de aquí... Y yo estoy vivo todavía, yo no me muestro. Claro. Los dirigentes... Yo estoy vivo y muy activo. Los dirigentes de aquí del PRD le han recibido con esa misma alegría, como se vio en el acto nacional. Los dirigentes locales, locales, estaban allá todos. Estaban la mayoría, el 90% estaba ahí. El recibimiento que me dieron aquí fue el que me dieron a nivel nacional. Perfecto. ¿Me voy a entender? Sí. Ahora, mi misión, mi compromiso que yo hice fue, que yo le dije, no, midan el partido como está en San Francisco. Y después que hagamos alguna labor, vamos a darle otra medida. Vamos a ver si le podemos ayudar a crecer un 5, un 10, un 2. ¿En qué número está ahora? Yo no lo tengo. No lo tiene el dato. Pero no está... No está bien. No está muy alto, tú me entiendes. Sí. Yo no estoy diciendo que lo voy a poner en la nube. No. Que va a crecer algo. Porque ya desde yo entrar... Es más, yo entrar ya comenzó a crecer. ¿Usted es un símbolo? ¿Por qué? ¿Político? Porque lo que no se ha mencionado aquí son más que me siguen a mí. A mí, yo estuve en mi casa ayer y en la mañana yo recibí más de 35 personas. Porque en mi casa sí es bueno ir porque yo así lo dije. No hay verja. ¿Usted recibe a todo el mundo? No hay verja, ni hay horario. Parece una oficina pública. Porque no había horario, ni cita, ni cuando. Yo era secretario administrativo. Sí, sí, usted siempre lo dice. Conmigo es fácil. Muchísimas gracias, don Siquio. Gracias a ustedes por invitar. Gracias. Por venir, como siempre, aquí en nuestro programa de mañana. Gracias, don Siquio. Y explicarle a la gente. 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 Lo sacaron de todos los organismos del PRM y vuelve a su casa. Sin llamarme y sin darme justificaciones. Y vuelve a su casa PRD. Lo ha dicho bien claro, don Siquio NG de la Rosa. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en de mañana.